¿Están con miedo? ¿Qué te parece a vos? Estamos carne de cañón acá. ¿Qué te parece? Qué impactante la muerte de este chico en la playa, ¿no? Ahí en el servicio. Ni un perro se merece como lo mataron. Pero bueno, lamentablemente es así. Así que trabajan con temor durante el día. Sí, mirando para todos lados, mirando qué movimiento hay. Tienen que andar así, lamentablemente es así. ¿La gente, los clientes también están con miedo? Los clientes también están con miedo, porque no saben qué va a pasar. Porque esto, así como le toca a cualquiera, no específicamente a uno solo. Todo por la situación del país, como está toda la inseguridad, qué va a ser. Qué tema, ¿no? Estar presente en la vida de todos ustedes. Y más que en Rosario, ¿viste? Que en Rosario siempre es una ciudad bastante bien organizada. Estoy pasando lo que está pasando. Y gracias a la noche por los chicos, por los chicos, por la escuela, los nietos, los hijos. Sí, claro que produjo. Pero hoy en la escuela, ¿no? Hoy en la escuela. Así que bueno. Los que mandan son ellos, así que ojalá que hagan las cosas bien. Sí, la gente lo que habla es de la inseguridad. Esa frase es que se debe impactar, ¿no? Esa frase es que se debe impactar, ¿no? Los que mandan son ellos.